Frida Kahlo nació en México el 6 de julio de 1907, llevó una vida marcada por el sufrimiento y el dolor. La artista mexicana, calificada como surrealista, decía que no pintaba sus sueños, sino su realidad. Cuando tenía 6 años, sufrió poliomelitis, lo que la dejó con una pierna mucho más corta y delgada que la otra, un momento que definió una vida llena de complejos. En 1925 sufrió un accidente que le dejó fracturas en varias partes de su cuerpo, requirió más de 30 operaciones. La rehabilitación y el dolor la hicieron pintar como un pasatiempo, después fue su pasión. Cuatro años después contrajo matrimonio con el moralista Diego Rivera, otro accidente. Una relación apasionada y alocada, ambos tenían numerosas aventuras amorosas. Todo el sufrimiento lo reflejó en sus cuadros, se pintaba a sí misma con collares de espinas, clavos o cortes en el cuerpo. Ella decía, mi pintura lleva un mensaje de dolor, ha completado toda mi vida.